Las dos lecturas de hoy son como invitaciones a levantar la mirada, a poner la meta en alto, a no conformarnos con la mediocridad que muchas veces nos tienta, ni con la rutina que muchas veces nos asfixia, ni tampoco con esa especie de derrotismo con que muchas veces miramos las cosas de esta tierra. Por ejemplo, cuando decimos que todo el mundo es egoísta, que todo el mundo se deja llevar por la plata, que ya no se puede creer en el amor o en el matrimonio, son expresiones derrotistas. Una de las grandes victorias de tu cuaresma debe ser sacar del ring a esa idea, a ese enemigo. El derrotismo no puede caber en un corazón que sabe de la victoria de Jesús. El derrotismo es en realidad un pretexto para seguir siendo cobardes, para seguir siendo mediocres y para seguir bajando cada vez más nuestros ideales. Pues la cuaresma es para lo contrario, es para volver a poner en su sitio aquello que merece la pena y para redescubrir que estamos hechos para eso, para una vida digna. Esa vida que merece ser vivida, esa vida que merece ser contada, esa es tu vida, tu vida ha de ser esa. Cuando nosotros leemos las vidas de los santos indudablemente nos asombra, indudablemente nos impacta lo que allí se ve, su egoísmo, su arrojo, su constancia, su virtud. Son vidas dignas de ser contadas, son vidas que en realidad iluminan a otras vidas, no sólo por la palabra o por las buenas obras, sino por el solo hecho de ser. Hay personas que realmente nos inspiran con su manera de hablar, con su manera de obrar, con su manera de pensar, incluso a veces con su manera de enfrentar las dificultades y el dolor. Señor, ¿por qué tu vida no puede ser esa? ¿Por qué tu vida tiene que permanecer únicamente en el nivel de lo repetido, de lo mediocre, de lo insignificante? Para nosotros cristianos existe solamente una vida. Para nosotros es muy claro lo que dice la carta a los hebreos, se vive una sola vez y después el juicio. Nosotros no estamos con ese juego de que me salgo de este cuerpo y me entro en el cuerpo de un burro, o me entro en el cuerpo de un elefante, o me entro en el cuerpo de un monje, o me entro en el cuerpo de una prostituta y de ahí salto y luego me reencarno en no sé qué otro cuerpo. Ese juego no existe para nosotros. Nosotros creemos que este cuerpo, este que nos ha dado Dios, participa de toda nuestra realidad, en virtud y en pecado, y por consiguiente la santidad es santidad de toda nuestra historia, de lo que se ve y de lo que no se ve, del cuerpo y del alma, del presente, del pasado y del futuro. Esa es la invitación. No, no hay más oportunidades. No las hay. No las esperes que no las hay. Existe esta oportunidad. Y existe un Dios que te está llamando a que recuperes lo mejor de tus aspiraciones y a que descubras que estás hecho para eso que merece la pena. La Biblia lo llama la santidad.